Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo las últimas noticias ocurridas acerca del software libre y de las tecnologías libres en general desde el 16 de mayo. Antes de comenzar, decirle que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, empezamos con el 16 de mayo, liberada la versión Rocky Linus 9.2. En el canal tenemos un video que habla sobre lo nuevo que incorporó esta versión de Rocky Linus. No obstante, aquí vamos a comentar brevemente que es lo nuevo que agregó, no todo, pero algunas de los componentes que se agregaron en esta versión de Rocky Linus. Puedo decir además que Rocky Linus es un sistema operativo empresarial desarrollado para y por la comunidad, diseñado para ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux. Dicho de otra manera, Rocky Linus es un reveal o una reconstrucción a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux. Esta versión específicamente incluye Linux 5.14, Python 3.11, Nginx 1.22, Apache 2.4.53, también conocido como HTTPD dentro de los repositorios de RedHack Enterprise Linux o de Rocky Linus. PHP 8.1.14, bastante actualizado, la última versión de PHP es la 8.2, MariaDB 10.5.16, MySQL 8.0.32 y aunque no está aquí, también incluye PostgreSQL 15.0. Aquí le dejo el enlace a la nota de lanzamiento y al video en el canal que habla sobre todo lo nuevo que incorpora Rocky Linus. También el 16 de mayo se liberó la versión SQLite 3.42.0 y algunas de las características que incluye esta versión son mejoras en las funciones JSON SQL para omitir extensiones JSON 5, mejoras en el planificador de consulta. Esto es muy importante, ya que el planificador de consulta es el que decide qué camino a seguir para ejecutar una consulta determinada. Por lo tanto, si hay mejoras en el planificador de consulta, se va a ver en el rendimiento de su aplicación. Mejoras al Shell SQLite, o sea, a la consola SQLite y también incluye otras mejoras y correcciones para ver todos los cambios. Aquí le dejo el enlace a la nota de lanzamiento. En la descripción del video, de este video, voy a dejar el enlace a la entrada, a esta entrada que estamos viendo aquí. Ahora, para que usted también pueda ir directamente a las notas de lanzamiento y poder tener toda la información que incluye cada una de estas nuevas versiones. El 17 de mayo se liberó las versiones de Linux 4.4.315, 4.19.283, 5.4.243, 5.10.180, 5.15.112, 6.1.29, 6.2.16, 6.3.3. Hay que ver que Linux, todas estas versiones, son versiones que se trabajan al mismo tiempo. O sea, hay varios desarrolladores trabajando en todas estas versiones. Todas estas versiones tienen características nuevas y actualizaciones de forma constante. Esto le puede dar una idea de cuántos desarrolladores están trabajando en Linux. Algunos lo hacen de forma profesional, quiero decir, que son pagos por trabajar en el kernel, en este kernel, mientras que otros lo hacen por hobby o de manera gratis. Aquí les dejo el enlace, además, al sitio para que pueda consultar y tener más información al respecto. El 17 de mayo también se libera la versión PyWire 0.3.71. PyWire es un servidor o capa de abstracción de audio y video que le permite a las aplicaciones clientes interactuar con las tarjetas de audio y o video. Está diseñado para proporcionar una baja latencia y un poderoso modelo de seguridad. Puedes consultar todos los cambios realizados en esta versión en la nota de lanzamiento. Bueno, PyWire lo que hace es que funciona lo que es el servidor de audio y video en una sola aplicación y por lo tanto va a reemplazar lo más seguro a Pulse Audio. Liberada también la versión LLVM 16.0.4. LLVM es una colección de compiladores y herramientas modulares irreusables. Es decir, ya lo dice, es una colección de compiladores y herramientas modulares. Esta es una versión menor que incluye corrección de errores, no obstante, incluimos la nota de lanzamiento. También se liberó LeakSignal. LeakSignal es la librería o el protocolo en el cual está basado el cliente de mensajería instantánea Signal. Signal es un cliente de mensajería instantánea que usa la seguridad por defecto y la protección de los datos de su usuario. He leído por ahí que LeakSignal, que además LeakSignal es usado por WhatsApp. Entonces, mi sugerencia es que siempre que le sea posible reemplace WhatsApp por Signal porque a pesar de que WhatsApp también encripta la comunicación entre dos personas, entre dos usuarios, WhatsApp no es software libre. Y de alguna manera, pues WhatsApp se ha visto involucrado en temas de la información, del revelado de la información de las personas que usan esta aplicación. Mi recomendación es que use Signal 100 tanto como le sea posible. Aquí también dejo el enlace a la nota de lanzamiento. 18 de mayo, Manjaro 22.1.2. En nombre clave, Talos. Dice que la edición de Genome ha recibido varias actualizaciones de la serie Genome 43. Viene con un menú de estado del sistema rediseñado que permite cambiar rápidamente las configuraciones de uso común. Dicen, además, en la nota de lanzamiento, dice Nuestra aplicación interna, la Yao Switcher, ha adquirido algunas características nuevas así como varias mejoras y correcciones. La edición Plasma viene con la última serie Plasma 5.27 LTS y KDE Gear 22.12. Trae nuevas y emocionantes mejoras a su escritorio. Esta versión incluye un sistema de ventanas en mosaico, también conocido como Tiling. Un tema de aplicación más elegante, herramientas más limpias y útiles y widgets que les brindan más control sobre su máquina. La edición XFCE viene con XFCE 4.18. Aquí, algunos aspectos destacados. Una nueva función de resaltado de archivo a la que se accede desde el cuadro de diálogo de propiedades del archivo. En el administrador de archivo Tuner, le permite configurar un fondo de color personalizado y un color de texto de primer plano personalizado. Esto, digamos, que son cosas que le van a permitir tener, desde el punto de vista visual, una mayor, digamos, información, ya que se le permite resaltar determinados archivos. Ahora, además, dice que Tuner incluye búsquedas recursivas. Yo creo que esto no es tan importante en los administradores de archivo hacer búsquedas recursivas. Por lo general, cuando usted quiere buscar, por lo general, usted tiene una idea de dónde encontrar los ficheros de modo general. O sea, casi siempre va a ir a un fichero en específico y a partir de ahí va a hacer una búsqueda. Va a hacer una búsqueda de lo que quiere encontrar. La búsqueda recursiva, por lo menos en el administrador de ficheros de Genome, es bastante lenta. Habría que ver en Tuner qué tal le va, que siempre se ha caracterizado por ser un administrador de ficheros bastante rápido. Dice que, además, esta versión de Manjaro viene con Linux 6.1 LTS. Bueno, Manjaro es una distribución que está basado en Arch. Le dejo el enlace a la nota de lanzamiento para que pueda ver todas las nuevas mejoras que incluye esta versión. También, EXFAX PROX 1.21. Decir que esto es un utilitario, además, es un driver. Realmente es un controlador que le permite manejar o manipular particiones EXFAX. Las particiones EXFAX son particiones o EXFAX es un sistema de fichero que se usan en memorias USB y tarjetas SD. Bueno, esta versión incluye cambios, mejoras y corrección de errores. También liberada la versión UFW 0.36.2. Un Complicated Firework. Que es un utilitario que permite administrar el cortafuego Netfilter de una manera mucho más amistosa. O sea, es un frontend para IP Tables o NF Tables. No, realmente no sé si soporta NF Tables. Pero sí es un frontend para IP Tables. Pero lo más es probable que también soporte NF Tables. Yo nunca uso UFW. Yo prefiero usar IP Tables directamente o NF Tables. Bueno, aquí le dejo también el enlace a la nota de lanzamiento para que tenga más información sobre esta versión. DNF 4.15.1 Dandify Jun Es el administrador de paquetes por defecto en las distribuciones Rekhack Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux, Fedora, Rocky, Linux, Oracle Linux. Esta versión incluye una corrección de errores y mejoras en el manejo de los repos. DNF sustituye a Jun en todas estas distribuciones que he mencionado anteriormente. Le dejo el enlace a la nota de lanzamiento para que pueda tener más información sobre esta versión. ICE WM Es un administrador de ventana o gestor de ventana para el sistema X. Es veloz, minimalista y usable. Viene con una barra de tareas, combinaciones de teclas globales y por ventana y un sistema de menú dinámico. Esta versión incluye corrección de errores y otras mejoras. También dejo el enlace a la nota de lanzamiento 19 de mayo, NMAT 7.94. NMAT Network Mapper es un escaneador de red que se utiliza para descubrir hosts y servicios en una red informática mediante el envío de paquetes y el análisis de las respuestas. En otras palabras, sirve para detectar puertos abiertos en un dispositivo determinado. Por lo que también sirve como una herramienta de seguridad para hacer análisis de seguridad. Sobre todo, para poder detectar cuán segura es su red, su computadora, su servidor. Usted ejecuta NMAT y ahí puede ver cuántos puertos abiertos tiene, como dije, su red, su computadora o su servidor. Docker, dejo el enlace a la nota de lanzamiento. Docker 24.0.1 Dice que en esta versión se ha corregido errores y se ha implementado varias mejoras. Puede leer todos los cambios en la nota de lanzamiento. Docker es un contenedor. Es un motor para administrar contenedores. Los contenedores es una tecnología que permite encapsular el funcionamiento de un servicio determinado dentro de un sistema operativo determinado. En realidad lo que se hace es emular ese sistema operativo. Si anteriormente VirtualBox emulaba el hardware, Docker lo que hace es emular o virtualizar el sistema operativo. Hay una diferencia entre los contenedores y lo que se llaman Virtual Machines. Por lo general, los Virtual Machines virtualizan el hardware de la computadora. Los contenedores virtualizan el sistema operativo. Bueno, aquí caemos en la versión Visibox 1.36.1 Que esta es una versión menor que corrige varios errores con respecto a la versión anterior. También dejo el enlace a la nota de lanzamiento. Visibox es un conjunto de herramientas que se usa en algunas distribuciones. Por ejemplo, Alpine Linux. Que es una de las que más conocida. Y que actualmente uso también en algunos servidores. 20 de mayo. WordPress 6.2.2 Esta es una versión menor que soluciona un error y un problema de seguridad. Debido a que se trata de una versión de seguridad. Se recomienda que actualice sus sitios de inmediato. WordPress es un CMS. Uno de los CMS más usados. A nivel global. Tupain 09.30 Tupain es... Quiero ir específicamente al sitio. A la nota de lanzamiento de esta herramienta. Porque esta es una herramienta que sirve. Es una herramienta que sirve para los más pequeños de casa. Es un pain para los niños. Y en esta versión 9.30 Es una actualización que ofrece una docena de herramientas de efectos más mágicos. Lo dice así mismo en su nota de lanzamiento. Vamos a ir aquí. Como pueden ver. Es una herramienta dedicada a los más pequeños de casa. Y que forma parte de la... Que forma parte de la colección G Compris. Que forma parte de la colección G Compris. Que también le hicimos un video hace algún tiempo atrás. 21 de mayo de Beaver 23.0.5 Esto es una herramienta gráfica que le permite administrar sus bases de datos. Y aquí hay algunas de las nuevas características que se agregaron en esta herramienta. En esta versión mejor dicho. Y aquí dejo el enlace a la nota de lanzamiento. Ars Lino migra sus repositorios a Git. O sea. El 21 de mayo. Habíamos hecho un video anteriormente. El 19 de mayo. O el 18. No recuerdo bien. Sobre la noticia de que Ars Lino migraba sus repositorios de Subversion a Git. Y bueno. El 21 de mayo. Notificaban de manera oficial. Que la migración había sido completada. De manera exitosa. GNU Diff Util 3.10. Que es una versión estable. Dice. Esto es para anunciar Diff Util 3.10. Forma parte del proyecto GNU. Una versión estable. Como de costumbre. Gracias a Paul Egger. Por hacer la mayor parte del trabajo. Ha habido. Ha habido 31 cómics de 3 personas. En 18 semanas. Desde la versión 3.9. Y aquí está la nota de lanzamiento. Para que usted pueda consultar. Todos los cambios que trae esta versión. Diff Util. Es una herramienta. Que usted la ejecuta en dos ficheros. Y va a encontrar las diferencias. Entre esos dos ficheros. Es un ejemplo. 22 de mayo. Liberada la versión Python 3.12.0 Beta 1. Dice en la nota de lanzamiento. Python 3.12 todavía está en desarrollo. Esta versión. La 3.12.0.0 O.0 debe ser V1. 0V1 es la primera de cuatro versiones Beta de la serie 3.12. Las vistas previas de la versión. Están destinadas a brindar a la comunidad. La oportunidad de probar nuevas funciones. Y corregir errores. Y preparar sus proyectos. Para respaldar el lanzamiento de la nueva versión. Aquí el enlace a la nota de lanzamiento para que ustedes puedan consultar todo lo nuevo que trae la versión 3.12 con respecto a la versión 3.11. 23 de mayo, CUR 8.1.1. CUR es una herramienta que permite transferir datos desde y hacia un servidor usando uno de los protocolos soportados. HTTP, HTTPS, FTP, FTPS soporta SMB o el protocolo Samba que se usa para compartir ficheros entre diferentes redes. O sea, redes Windows, redes Unity. Dice que esta versión corrige varios errores y agrega varias mejores. CUR es una de las herramientas más usadas hoy en día para todo el procesamiento de internet. Internet no solo incluye una herramienta de líneas de comando, sino también es una librería. Por ejemplo, tiene Binding. O sea, esta librería se incluye, por ejemplo, en PHP, en otros lenguajes de programación. También usan estas librerías de CUR. Y realmente es una librería sumamente importante o una herramienta sumamente importante para hacer este tipo de trabajo de, por ejemplo, hacer un request a un sitio web. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Lo que quería mostrarles. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Suscríbete al canal!